Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de estar en Alibetopías de 2020 siempre confiando en Clinity. Soy María Mourdeos, la directora general de Clinity. Nos ofrecemos soluciones de higiene industrial integradas y nuestro foco es sobre todo las industrias alimentarias. Hoy os voy a hablar de Clinity Bio, una nueva manera de formular y sobre todo al principio quería comentaros una breve descripción de quién es Clinity y qué es lo que hacemos. Nosotros apostamos fundamentalmente por la innovación para adelantarnos a las necesidades de nuestros clientes. Uno de nuestros valores también es la eficiencia. Trabajamos bajo unos estándares de mejora continua y tenemos un proceso de trabajar con partnership con nuestros clientes para que estén en una constante evolución de mejora. El tercero de nuestros valores es el compromiso. El compromiso está con nuestros clientes, con nuestros trabajadores y muy importante con el medio ambiente. Hoy precisamente os voy a hablar de cómo bajamos este valor de compromiso al día a día, a uno de nuestros proyectos de innovación que lleva el compromiso integrado. Simplemente comentaros que la industria alimentaria es nuestra razón de existir. Nacimos para dar respuesta a la industria alimentaria en cuanto a materia de desinfección, de limpieza y desinfección. Y por último comentaros el Clean Process. El Clean Process es el método que tenemos para limpieza y desinfección de mejora continua. Bueno, quería comentaros en cuanto al compromiso que tenemos de seguridad alimentaria y de medio ambiente. Todos sabemos que la limpieza y la desinfección son dos acciones diferentes, complementarias entre sí, pero que son dos misiones. La limpieza tiene como objetivo contribuir a la eliminación de todo tipo de sociedades en las superficies y puede arrastrar algunos microorganismos en ese proceso de limpieza. Y la desinfección tiene por objetivo la destrucción de la mayoría de los microorganismos, de los patógenos que existen en las superficies, maquinarias, locales, instalaciones, para llegar a esa seguridad alimentaria y a ese nivel de riesgo mínimo de infección. ¿Y por qué os hablo de esto? Porque nosotros cuando hablamos de limpieza y desinfección nos planteamos qué pasa con ese residuo que se generan en esas limpiezas y las desinfecciones de las industrias alimentarias. Bueno, pues ¿dónde acaban? Acaban por los desagües de las industrias alimentarias, llegan a unas depuradoras que son depuradoras de los departamentos donde están en los polígonos y hay unos procesos en los que se hacen los tratamientos de esos residuos para eliminar y poder finalmente derivar esta agua ya a los ríos y a los mares. Primero hay un tratamiento físico, hay un tratamiento físico, después hay un tratamiento químico y hay un tratamiento finalmente biológico. Cuando hablamos ya en concreto del tratamiento biológico en concreto, vamos a hablar de la eliminación del nitrógeno. Esta eliminación del nitrógeno es muy importante ya que es un proceso que si no se elimina bien, podemos tener ciertos problemas después. Como por ejemplo, ¿cuál es el problema? El nitrógeno disuelto en estas aguas residuales que debe ser eliminado. Si no es así, lo que pasa es que reduce el oxígeno disuelto en las aguas, es tóxico para el ecosistema y junto con el fósforo es responsable del crecimiento desmesurado de organismos fotosintéticos. El problema de estos restos, si no se eliminan bien, pueden generar, como vemos en las fotos que veis en la pantalla, de problemas para el ecosistema. ¿Cómo se elimina el nitrógeno? El nitrógeno se elimina mediante dos procesos biológicos. Uno que ocurre en presencia del oxígeno, el primero que vemos arriba, y otro que ocurre en ausencia de oxígeno. Ambos se unen con una variedad de bacterias que convierten este nitrógeno amoníacal en un nitrógeno gas que es liberado a la atmósfera. Muy bien, pues el tema es que los productos biocidas que utilizamos en nuestras industrias alimentarias, vamos a poner aquí un pequeño vídeo, pero que los utilizamos para mantener la figura alimentaria en nuestras casas y que se utilizan para matar esas bacterias que no queremos que estén en contacto con los alimentos, estos biocidas, al llegar a la edad, a la depuradora, también son capaces de matar estas bacterias que están haciendo este proceso de nitrificación que consigue que no hayan estos problemas en los mares y los ríos. Entonces, nos encontramos en que los biocidas pueden tener esa doble capacidad de matar las buenas bacterias que no queremos tener. Entonces, nos encontramos con un problema. Lo que hicimos es que con la empresa Hidraqua diseñamos un método para verificar qué estaba pasando. Lo que hicimos es que tomamos muestra del agua residual que queríamos estudiar, realizamos unas diluciones en función de su impacto del volumen de la edad, de la depuradora, se analizó el nitrógeno amoníacal, añadimos una concentración determinada de las bacterias nitrificantes, esas bacterias que hacen que se haga el proceso de nitrificación, se pone en condiciones de aireación y agitación para simular un proceso de depuradora y se analizó lo que es el nitrógeno amoníacal final. ¿Qué es lo que vimos? Bueno, pues vimos con este cuadro que veis en pantalla que el influyente con biocida, es decir, la dilución que llega a la depuradora, afectaba a las bacterias que realizan ese proceso biológico en la depuradora y no se hacía esa nitrificación, es decir, ese biocida estaba matando estas bacterias. Entonces, bueno, decidimos, vemos que la nitrificación se inhibe por el efecto del biocida, los resultados también muestran que las bacterias responsables del proceso mueren en la acción del producto biocida, por lo que necesitábamos dar una solución. Teníamos varias opciones. Primero, podíamos modificar la fórmula, pero claro, al tratarse de un biocida, primero que hay unas restricciones legales en cuanto a modificación de las fórmulas y no es tan sencillo, y luego que el causante es el biocida, es decir, si luego poníamos otro biocida iba a causar problemas similares. Entonces, se nos ocurrió formular un aditivo que pudiésemos añadir después de lo que es el tratamiento de limpieza y desinfección en la industria, añadir al afluyente antes de que llegase a la edad para que inactivase esa acción biocida y no matase a las bacterias buenas que tenemos en la depuradora. Hicimos este formulado, este aditivo, le llamamos neutralizante, entonces analizamos después de cómo llega el influyente con ese biocida tratado con el neutralizante, cómo llega a la depuradora del polígono en cuestión y vimos que la nitrificación era correcta y que no afectaba el buen funcionamiento de la depuradora. Simplemente, como conclusiones que pudimos, gracias a que nuestros clientes nos retan todos los días con nuevas soluciones, vimos que nuestros biocidas, que son tan eficientes en las industrias alimentarias para mantener esa seguridad alimentaria y para realizar esos objetivos de limpieza y desinfección pueden afectar sobre las bacterias y lodos utilizados en unos procesos de depuración en la seda, hemos formulado un nuevo producto que consigue en esa inactivación del principio de biocida antes de que llegue a la depuradora y conseguimos minimizar el impacto de nuestras actividades en el ecosistema, manteniendo evidentemente la seguridad alimentaria que es fundamental y que todos sabemos que es tan importante ahora combatir en momentos de COVID, combatir con los patógenos que no queremos que estén con nosotros. Simplemente, pues bueno, es un proyecto que nos fue financiado por CEDETI y quiero agradecer desde aquí la financiación que siempre nos apoya muchísimo en estos proyectos de innovación. También agradecer a mi equipo de CEDETI por la dedicación que tienen siempre de dar respuesta a todas lo que son las necesidades de nuestros clientes y agradecer a nuestros clientes que nos piden, a nuestros colaboradores, a Hidraqua, que nos piden entrar en sus casas para que podamos solventar estos problemas del día a día que evidentemente suelen surgir cada día y que nos hace cada vez más innovadores y más comprometidos con ellos, con los clientes y con el medioambiente. Y bueno, creemos que es una nueva solución que va a aportar mucho valor al sector, así que estamos muy contentos de ello. Simplemente agradecer, por supuesto, a los organizadores, a los patrocinadores, a FIAB y a todos los colaboradores que este tipo de acciones de Alibetopía siga adelante, que sigamos luchando por el sector de alimentación y de bebidas para que seamos siempre mucho más competitivos, que podamos llegar a los objetivos de poder alimentar de forma segura a todos nuestros clientes y nada, de mi parte, pues muchísimas gracias y un saludo a todos.